Muy buenas gente, bienvenidos un día más. Estoy volviendo a casa en esta cuarentena de... estoy volviendo del trabajo. Hoy es viernes, 20 de marzo, y son las 7 y media de la tarde. Venía haciendo una pequeña reflexión de las medidas de higiene y todo lo que tenemos que tener en cuenta y mira tú por dónde, igual es el momento de que esa gente que sale con el coche y no respeta el metro y medio de seguridad con los ciclistas, aprenda que el metro y medio que está dejando de seguridad con los que se cruza por la calle mientras dure el COVID-19, es la misma distancia que tiene que mantener cuando va en el coche y quiere adelantar a los ciclistas o grupos de ciclistas. Igual podemos sacar algo más positivo de todo esto. Y nada, solamente quería deciros esta pequeña reflexión que me ha venido ahora a la cabeza mientras venía pensando en todas estas historias. A ver si podemos compartir el vídeo, conseguir que se difunda y que haya más gente mentalizada después de que pase esto, de que tenemos que seguir dejando ese metro y medio cuando vayamos en el vehículo y veamos a alguien montado en las dos ruedas. Un saludo, sé felices, cuidadoros. Y yo me quedo en casa, tú te quedas en casa, él se queda en casa y así sucesivamente. ¡Hasta la próxima!